esta sesión de la noche con fomentar la salud emocional y mental para el apoyo a través del bienestar psicosocial de los hermanos. Este es un tema muy importante para mí porque mi hija que me trajo a esta comunidad es mi hija mayor, tiene 22 años ahora. Ella tiene dos hermanos menores y a menudo pienso en qué forma nuestra familia se ve afectada y cómo personalmente se podrían ver afectados los hermanitos. Gracias por estar aquí. Me siento muy contenta de tener esta presentación y a este panel. Yo soy una de las dos facilitadoras de esta noche. Entonces voy a anunciar cuando tengamos 20 minutos antes de que se termine la sesión y los presentadores tendrán como unos 10 minutos para concluir y luego tendremos un par de asuntos como los premios, la evaluación de la sesión. Nuevamente, yo soy Colleen Penny y me siento muy orgullosa de haber sido parte del comité para esta conferencia. Trabajo en el Centro de Padres para Utah y trabajo con uno de los paneles. Si tienen preguntas, póngalas en el panel y con gusto trataremos de contestarlas. Nuestra otra facilitadora es Lisa Thornton. Permitiré que ella se presente y presente a nuestros presentadores del día de hoy. Soy Lisa Thornton, como dijo ya, y estoy en el consejo y soy la madre de dos de las personas que van a hacer la presentación esta noche para presentar. La doctora Laura Bennett Murphy obtuvo su doctorado en psicología clínica de la Universidad de Duke, completó una residencia y una beca postdoctoral en el Nationwide Children's Hospital en Columbus, Ohio. La doctora Murphy es actualmente profesora clínica asociada de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Utah y en el Hospital de los Niños. Trabaja con bebés, niños, adolescentes, adultos jóvenes y sus familias que viven con enfermedades crónicas y angustia psicológica. Las especialidades incluyen trauma médico, trastornos de la alimentación en niños médicamente complejos, afrontamiento del dolor crónico, salud de refugiados y salud mental y hermanos de niños con enfermedades crónicas. Ella verdaderamente es la mejor psicóloga que conocemos. Emma Thornton está tratando de obtener su licenciatura en medicina. Cuando ella tenía dos años, a la hermanita le diagnosticaron un síndrome y de esa manera Emma pudo aprender acerca de estos trastornos. Ella ha participado en las investigaciones, ha ayudado a brindar apoyo a las personas que tienen discapacidades en el desarrollo. Emma brinda apoyo a las personas que que tienen miembros de la familia que tienen el síndrome. Poli Willi, la otra compañera presentadora ha trabajado en trabajo social. La hermanita de Kate tiene también el síndrome de Poli Willi y tiene mucha compasión hacia los niños que tienen discapacidades. Ella ha tenido un grupo de apoyo junto con la doctora Ben Bennett en la Universidad de Utah. Ha hecho mucha investigación sobre los hermanos y ha publicado algunas de estas investigaciones. Ella ha participado a nivel nacional y estatal. Estoy muy agradecida de tenerlas a ellas. Adelante. Muchas gracias por esa hermosa presentación. Podemos tener la opción para compartir la pantalla, por favor. Estamos muy agradecidas. Nos sentimos afortunadas por haber tenido una subvención. Gracias. Podemos. ¿Puedo controlarla yo? Nos dieron una subvención para llevar a cabo este estudio. No estamos promoviendo ningún producto. No tenemos intereses financieros. Pero estamos muy, muy agradecidas por las personas que nos han apoyado. Esperamos hablar acerca de un par de cosas. Cómo los hermanos de niños que tienen discapacidades se ven afectados y cómo podemos ayudar a brindar apoyo a los hermanos, a los padres, miembros de la familia, para que sientan apoyo. Siguiente diapositiva, por favor. Yo he trabajado con las personas afectadas por el síndrome de Pauli Willi. He trabajado en la clínica. Jane y Emma tienen una hermanita que tienen el síndrome de Pauli Willi. Y como padres hemos escuchado de... Tengo un niño con autismo. En mi familia tenemos un niño con síndrome de Downs, con problemas psiquiátricos. Queríamos compartir los resultados especialmente en cuanto a la población de personas que tienen el síndrome de Peter Willi, pero compartir las experiencias de diferentes personas y cómo se han visto afectadas. Hemos basado nuestro modelo en este modelo socioecológico de Brandon Brenner. Las personas, los niños están en la comunidad y los que están más cerca a ellos tienen más impacto, pero todos los niveles de la sociedad se ven impactados en este ecosistema. El niño que tiene la discapacidad. Primeramente, cómo se ve afectado por los maestros, por los padres, por la escuela. Y cómo podemos tener estos sistemas para brindar apoyo. Entonces hemos hecho un pequeño cambio aquí poner al hermanito o hermanita saludable aquí en la mitad. Y cómo el crecer con un hermanito que tiene una discapacidad puede afectar, cómo puede afectar la escuela, etcétera. Hemos tratado de hacer un cambio porque hemos escuchado historias de, por ejemplo, que el hermanito saludable es sacado de la clase para ir a ayudar en la clase de los niños con necesidades especiales porque el hermanito que tiene algún síndrome o discapacidad está teniendo un perrinche. Entonces, cómo afecta todo esto. Hay muchos datos, especialmente con relación a Prader-Willi. Comenzamos con las enfermedades crónicas, que es mi especialidad. Sabemos que muchos de estos datos se han recolectado. Niños saludables, niños que tienen diabetes, cáncer, fibrose cística y el análisis. Los hermanitos de niños con enfermedades crónicas tienen un nivel más alto de depresión y ansiedad en contraste con los que tienen hermanos saludables. El desarrollo cognitivo es más bajo. Las enfermedades que afectan la vida cotidiana, llegar a la escuela puntualmente, todas estas cosas. La vida cotidiana tiene el impacto más negativo, pero se van modificando con otros factores que son muy importante. Es muy importante saber esto. No es una correlación uno a uno. Pensar en cuáles son los factores, cuáles son los factores que pueden influir. Es muy importante. Los padres y los hermanitos a menudo son más vulnerables a cosas como el síndrome de estrés postraumático que el niño afectado. Entonces, al mirar a las familias con cáncer, el 30% de los padres y 41% de las madres tienen el estrés postraumático. Con los hermanitos que tienen... Los hermanos de niños que tienen discapacidades crónicas también tienen más estrés postraumático. Cuando hablamos del estrés postraumático, hablamos de tiroteos en una escuela, de incendios, de guerras, pero... A ver... Nudo... Uno se siente tan impotente al no poder ayudar a una persona cuando... Uno se ve que no puede ayudarle al ver los cambios y en los traumas que están enfrentando. En la literatura, en cuanto a las discapacidades de desarrollo, se hizo un estudio en el Reino Unido que el 14% de los hermanos mayores de niños con discapacidades intelectuales tienen algunas dificultades y esto se ve en la población general. Los hermanitos de niños con atrasos intelectuales tienen más problemas psicológicos y sociales. Puede afectar el género, la edad del niño y ese tipo de cosas. En cuanto al autismo, vemos algo similar. Los niños con autismo tienen problemas de comportamiento, y problemas psicológicos y sociales, más que otros niños que tienen un desarrollo típico. Hace una década, más o menos, Ross y Kosky reportaron que el 40% de los hermanos de niños que tienen dificultades en el desarrollo, desarrollan más ansiedad y depresión. Entre más grave, más crónico sea la discapacidad. Entonces, más afectados se ven los hermanitos, aunque los hermanitos se pueden separar en el análisis. Por ejemplo, los hermanitos pueden decir que entienden que es el autismo, pero no entienden a veces al hermanito. Entienden la enfermedad, pero no entienden al hermanito. Con Prader-Willi, los niños con Prader-Willi tienen, en un principio, tienen que estar en el hospital, tienen dificultades para la alimentación, para desarrollarse, y a medida que van creciendo, tienen más problemas de comportamiento, más ansiedad, depresión, agresión, agresión, cosas así. Y los niños saludables, los hermanitos tienen más exigencias. Digamos, la mamá se tiene que ir al hospital con el hermanito, no tienen comunicación con la mamá por un tiempo, por ejemplo, o tienen que ir a un viaje, o tienen que ir al hospital si no pueden estar con los padres porque ha habido una emergencia. Los hermanitos de los niños que tienen a Prader-Willi, estos hermanitos sufren y sufren hasta la edad adulta, no se modifica según el estilo de crianza o el apego. Y esto lo he visto en mis 25 años en mi profesión. Si hay un apego seguro en un par de estudios que hay, los padres pueden hacer un trabajo fabuloso, los niños se pueden sentir muy seguros con los padres, aún así sufrir las consecuencias de crecer con un niño que tiene comportamientos impredecibles. Entonces, este es el estudio que se presentó y que se presentó en Masahari y colegas y surgieron 13 hermanitos con este síndrome de Padre Willy y consiste de niños que estuvieron en el hospital y también que estuvieron de manera ambulatorios y hubo un declive en la calidad de vida de ellos. Esto es basado en un porcentaje muy alto. En realidad no todos están ahí, pero no se sabe cuál es el porcentaje perfecto y la calidad de vida que existe, pero la mayoría de las personas se encuentran ahí casi al medio y hay cierto tipo de retos y estamos hablando de un 79 a un 81 por ciento, pero en el síndrome de Padre Willy en realidad vemos ese tipo de vida, pero también en aquellos hermanitos que han tenido problemas postraumáticos tienen un porcentaje que entran en este promedio. Bueno, en verdad cuando estamos viendo a la literatura y comenzamos con estos grupos de hermanos en uno de nuestros primeros grupos de apoyo, había una niña de nueve años y esta niña estaba hablando que es como algo muy insignificante, se sienten dentro de su familia y eso en realidad me impactó y me llegó mucho al corazón, fue tan poderoso que dijimos y nos tenemos que entender un poco más acerca de esto. Ahora, yo en realidad soy negativo en todo en cosas de esta, pero quiero reconocer de que hay algo muy pequeño y hay algo muy positivo en la resiliencia y esto es algo con los niños que se encuentra con con algunos de los niños que tienen autismo y hay más admiración por aquellos chicos que reciben el apoyo o los hermanos, que hay menos competencia, menos rivaldía y a comparación con aquel hermanito que tenga el autismo y este es un estudio que se llevó a cabo después de siete años y que muestra de vez en cuando en que mira cómo se ve él, pero vemos también cómo se ven, cómo cuál es la autenticidad de dicho hermano o hermana, pero es una parte de la humanidad. Así que la experiencia de ser un hermano saludable es que hay menos ansiedad, se siente menos tal vez que hay esa intimidad interpersonal, depresión, escucho también de vez en cuando que mi mamá y papá están muy ocupados, no quiero interactuar con ellos, están muy sobrecargados o tienen demasiado o mis amigos no me entienden, trato de explicarles. También cuando los niños saludables están tratando de tal vez algún niño que tenga hambre y que no está satisfecho, se comunica con otro y tal vez le dice bueno sí te entiendo, no te entiendo y tal vez juegan, pero en realidad tal vez le dicen no te entiendo, en realidad no entiendo que tal vez estés alrededor de alguien que tal vez tenga peligro o tal vez tenga este problema y comienzan a y ya no comienzan, ya no siguen hablando de esto y una vez más pueda que se sientan más solos, pero también, también los jóvenes desarrollan más tolerancia, compasión, fortaleza y también como resultado de crecer en este entorno en particular. Bueno, esta cita me gusta cuando hablamos de la complejidad, bueno, es una montaña rusa, bueno, vamos arriba, vamos abajo. Así que de nuestras experiencias hemos decidido de estudiar un poco más sistemáticamente qué es lo que está sucediendo con aquellas familias dentro de nuestras áreas. Bueno, medimos más que nada en los que son saludables en ciertos cuestionarios en el área emocional de resiliencia, vimos los diagnósticos del trauma, tuvimos a padres que hablaron en la forma de cómo se desarrollan y cómo se encuentran en sí mismos ellos o si algo, si la madre no se mantiene a flote, todo se hunde. Así que, y sucede con todos los demás, también la satisfacción dentro del matrimonio, etcétera. Y también reconocemos que también cada individuo o cada familia está siendo afectado por estas cosas a las que hay acceso y también hay acceso a cierto apoyo. Hay ayudas en las escuelas. Si no tienen un buen plan de estudio y desarrollo en la escuela, también eso tiene mucho que ver. Pero es una pregunta de la fortaleza, la movilidad de la persona, qué tipo de nivel o qué sistema de apoyo tiene la persona. Así que le voy a pasar el tiempo a Jane y a Emma. Porque ellos son las que hablarán del estudio un poco. Bueno, como jóvenes, estamos en nuestro propio universo y las experiencias son nuestra realidad. Pero como Jane y Ayn crecimos, nos dimos cuenta en realidad que no éramos normales y similares a nuestros amigos. Y viviendo con un niño que tiene este síndrome de Prawa-Willi, en realidad no éramos niñas, éramos hermanas, cuidábamos. Y cuando llegábamos a dar, cuando crecimos y nos dimos cuenta de ello, nos dimos cuenta de que en realidad había sido difícil en nuestras vidas. Y también nos dimos cuenta que necesitábamos brindar ese apoyo adicional. Porque pensamos, bueno, quién mejor que apoyar a sus hermanos que sus propios hermanos. Entonces, como ella dijo, entonces comenzamos a hacer una investigación y estamos aquí para compartir esto con ustedes. Bueno, en la investigación que hicimos, buscamos en la calidad y la cantidad. Y buscamos en diferentes áreas. Bueno, para las entrevistas de los padres, ocupamos tres diferentes medidas. El entorno dentro de la familia y cómo se encontraban ellos. Y también cómo habían cosas negativas que les afectaban a los niños en la forma positiva, en una escala y también en resiliencia. Y para nuestras entrevistas, duraron como 30 minutos. Consistían en 17 preguntas, similar a las que están viendo aquí al frente. Hay chicos que vienen a tu casa, amigos, cómo te sientes acerca de ellos, etcétera. Bueno, hay muchas emociones de por medio. Al tener un hermano que tiene una discapacidad, hay muchos comentarios, tales como agradezco por lo que añades a la familia. A pesar que la discapacidad trae muchas emociones negativas, también trae bastantes positivas. Así que no es tan mal como se dice. Y como hermanos, pues nos reunimos y compartimos una sonrisa, amor que nunca terminan. También vemos también que estos niños tienen una diferente manera de ver cómo ven al mundo. Y cada vez que vemos un poquito de lo que ellos pueden observar, siempre reconocen la bondad y la pureza que hay en ellos. Así que estas son citas de algunos hermanos que entrevistamos. Solamente quieren ser normales. Me encanta, amo a mi hermano, mi hermana, pero me siento mal en el momento. Hay muchas emociones. Así que alguien que tiene una discapacidad es difícil, tal vez explotan, hay mucho que hacer, hay una manera de querer llegar a ellos. Y en ocasiones les falta la madurez emocional y entendimiento para poder acoplarse con X situación. Y si estos niños no tienen los factores de protección o la habilidad de tener la resiliencia y poder afrontar aquellas cosas duras, entonces tendrán unas consecuencias muy serias cuando sean adultos. Para mí, algunas de esas consecuencias se presentan cuando yo tuve 15 años. Y fui diagnosticado con el trastorno postraumático y de ansiedad y cosas así como esas, o sea, fueron malas. Por ejemplo, en mi habitación tenía mucha ansiedad, no podía estar alrededor de Kate. No tenía la habilidad o el apoyo y tenía que ver cómo estar en este entorno tan desafiante para mí. Y al decir esto, también ha sido afectada a mi hermana. Sí, esto es lo que Jane estaba describiendo. También he sentido dichas emociones viviendo en un entorno así. Pero en realidad en nuestro hogar no se presentaron así como a Wayne y a Jane. Yo pensé en realidad de guardar mis emociones en vez de expresarlas. Y aún estoy trabajando en poder descubrir muchas emociones. La culpabilidad es una de ellas. Estoy comenzando a sentir un poco de culpabilidad cuando me voy de mi casa, pero dejo esa carga sobre otros. Y estoy tratando de entender lo que otros piensan, mis otros hermanos. Muchos de los hermanos también comienzan a desarrollar ese resentimiento. Y, por ejemplo, uno de mis hermanos, uno de los hermanos dijo en la encuesta, dijo, los sentimientos negativos llegan con el trastorno de mi hermana, de para Willy. Y no me gusta la discapacidad de ella, pero me encanta mi hermana. Entonces, es fácil de decirlo. Pero lo que se distingue no se internaliza tanto dentro de los hermanos, pero es imposible el poder atribuir mis sentimientos a un síndrome y no tal vez causarle lesión alguna a alguien o a mi familia en general. Así que yo guardé mucho de eso dentro de mí porque vi la necesidad en un momento de tal vez abrirme al respecto y vi la estructura y el apoyo alrededor que se me ofrecía también. Sí, entonces la seguridad es parte de ello. Como estas citas dicen, yo me preocupo acerca de la seguridad de mi hermana. No quiero que se nos vaya a perder. Así que los niños con discapacidades tienen la tendencia a meterse en problemas y no tienen la capacidad necesaria de mantenerse seguros. Así que es un obstáculo y es algo para la familia que tienen que darse cuenta y un 80% de las entrevistas que llevamos a cabo se preocupan de la seguridad de sus hermanos y un 40% son un poco agresivos por la seguridad que tal vez no hay. Y muchas veces la seguridad de la misma persona está a un riesgo y un 77% están siendo lastimados por algún hermano o hermana. Entonces hay muchos atributos y habilidades que pueden beneficiarse de alguien que tiene este síndrome de Padre Willy. Sí, y tratamos de buscar posibilidades de esperanza en la forma de sanar, pero también viendo a todas las cosas que superamos y las experiencias maravillosas que hemos tenido en un método de acoplamiento, el tener humor, el reír, y es un proceso más que seguir. Quisiera interrumpir un momentito. Vi a alguien que levantó la mano. No sé qué debemos hacer. Debemos pausar para escuchar preguntas. Depende de ustedes si quieren ir contestando preguntas o podemos esperar al final para que las pongan en el chat y podemos contestarlas al final. Dejemos que Jane y Emma terminen de hacer la presentación en cuanto a la encuesta de los hermanitos y luego tomaremos un receso y podemos tener las preguntas al final. Me parece muy bien. Si tienen preguntas, por favor, pónganlas en el chat y las haremos en un momentito. Vale la pena. Me encanta ser una hermana. La relación de los hermanos con los miembros de la familia que tienen una discapacidad puede ser muy complejo. Como un hermanito dijo, es una relación que uno lo ama, pero también lo odia. Y las investigaciones muestran que casi todos los hermanos tienen una relación de ternura, pero también de sentimientos difíciles con el hermano o hermana que tiene las discapacidades. Esta relación también puede ser dolorosa, puede causar mucho estrés, preocupación, vergüenza, culpabilidad. Lo que hemos descubierto en la investigación es que muchos de los hermanos se han descubierto que se presentan diferentes dificultades. Primero está el hermano que nutre, que cuida al miembro de la familia, que tiene las discapacidades. Seguidamente es el hermano que tiende a disparar esos sentimientos, antagoniza, hace bromas. Pero parece que a medida que los hermanos provocan a los hermanos para que tengan berrunches, es como que tuvieran control. Es un mecanismo para lidiar con la situación, pero les da un poco de control sobre su entorno. Estos hermanos también son más sensibles al ambiente y es más probabilidad de que sean más vulnerables a los factores de estrés y los riesgos como el síndrome de estrés postraumático. Muchas veces los hermanitos se sienten culpables por estresar al miembro de la familia que tiene discapacidades, pero no pueden controlar este comportamiento. A veces los hermanos aprenden a lidiar y a estar en control de su ambiente. Y estos factores llegan a un punto que ya no se necesitan y los hermanos empiezan a desarrollar una relación saludable con los miembros de la familia que tienen una discapacidad. La tercera función, a veces no están tan involucrados en la vida. De los hermanos que tienen una discapacidad se consideran como que son mayores o menores que el miembro de la familia que tiene la discapacidad o tienen características como que son muy independientes. Ellos van y hacen sus cosas independientemente e ignoran al miembro de la familia que tiene la discapacidad. En nuestra familia, Emma era la que adoraba a Kate, quería hacer todo con ella. Kate tenía un rito de ir a ver a los miembros de la familia y siempre iba con Emma. Yo era la número 9, somos una familia de 7 personas, entonces yo era la que disparaba a los malos comportamientos. Yo le hacía muchas bromas, sin misericordia. Pero yo lo hacía y yo sabía cuándo iba a suceder la explosión y yo sentía como que era una persona horrible. Como lo podía controlar, a veces no podía parar esto y aprender esto fue un mecanismo para lidiar con la situación. Una vez que ya fui mayor y fui a terapia y desarrollé algunas habilidades para sanar, empecé a perder ese mecanismo de tratar de ser el factor desencadenante para mi hermana. Y me gusta decir que no importa qué tan ideal sea la función del hermano que es el favorito, eso también trae sus desafíos. Cuando yo vivía en casa, no podía salir de la casa. Cuando Kate estaba cerca de la puerta, ella hacía un berrinche, hacía preguntas, era celosa, preguntaba para dónde iba. Yo tenía que salirme a escondidas y aunque fuera para cosas mundanas como prácticas de fútbol. Y si veía que yo iba a salir, ella salía corriendo y cerraba con llave la puerta del carro. Y mi mamá tenía que ir a ayudar. Y constantemente me escogía a mí para sacarla de las reuniones familiares y cosas así cuando ella estaba aburrida. Entonces yo pasaba las noches caminando fuera con ella en lugar de participar activamente en las experiencias. Entonces el ser la favorita agregó mucha responsabilidad. Pienso que era antes demasiada responsabilidad para mí. Y ahora volvemos a ti, Laura. Una de las observaciones, hemos hablado con los padres y las familias que los hermanos reaccionan de una manera diferente. Todos somos seres humanos diferentes. Hablamos de algunos niños que algunos son como las florecitas de dientes de león que florecen donde si hay otros son como una orquídea. Necesitan más amor, más atención. Y son hermosas, son maravillosas y nuevamente requieren más para poder florecer, para prosperar. Entonces una de las cosas que encontramos en nuestro estudio, nuevamente en el estudio cualitativo que Emma y Jane estaban describiendo, los niños tienen muchas emociones muy fuertes en toda dirección. Y qué tanto esto les afectaba, qué tanto se preocupaban por su familia y otros miembros de la familia. Y esto puede ser un estímulo para crecimiento, pero también un desafío. Ahora vamos a escuchar las preguntas y luego voy a hablar de los datos cuantitativos. ¿Nos podría dar más información en cuanto al grupo de apoyo para los hermanos? Claro que sí. Este grupo de apoyo es específicamente para los hermanos con niños que tienen, para los hermanos de niños que tienen Prader-Willi. Podemos, si su hijo tiene el síndrome de Prader-Willi, sería un gran desafío para nosotros. Nosotros valoramos mucho los servicios del Centro de Padres de Utah. Podríamos hacer algún arreglo, podemos dar información con recursos sobre otros grupos de apoyo para hermanos. Aún con Utah Family Voices, se puede acudir para pedir ayuda también. Esa fue la única pregunta que escribieron. ¿Alguien más desea levantar la mano? Muy bien. Nosotros estábamos muy interesados en las respuestas traumáticas. Si ha visto al hermano atacar al papá o a la mamá, escaparse de la casa y lo que, o algún berrinche, lo que predecía, según lo que nosotros medimos, fue el rango de emociones positivas a negativas. No era solamente si se ponían ansiosos o deprimidos y sentían enojo. Era asunto de que tanto cosas positivas equilibraban lo negativo. Si vemos la literatura sobre el matrimonio, los divorcios, en contraste con las familias o las parejas que siguen juntas. Un evento negativo, las parejas que siguen juntas, cuando tienen una relación de cinco cosas positivas, encontrarse con una negativa, entonces van a estar juntas. Pero si es por cada cosa negativa o cada cosa positiva y una negativa, a veces esas parejas no permanecen juntas. Nuestra relación refleja lo que vemos en otra literatura. O sea, cinco emociones positivas por cada emoción negativa. Y vamos más cerca a esa relación de uno a uno. Mi hermano me pegó, yo le pegué. Hay niveles iguales de frustración y eso lleva a síntomas más traumáticos más adelante. Laura, son las 7 y 10. En 20 minutos se acabará la sesión. Necesitamos 10 minutos al final. O sea, que le quedan 10 minutos para su presentación. Está muy bien. Voy a hablar de un par de puntos importantes. Miremos los puntajes de resiliencia. Nuestros niños tienen menos resiliencia. En nuestro estudio, eran 25. Hay que reconocer que aún si los niños están bien, en un momento van a los desafíos de la vida con menos recursos, menos resiliencia. Y eso es un desafío. A veces los desafíos en la escuela no quiere decir que tengan problemas en la familia, pero es que carecen de recursos. Entre más estabilidad tengan los padres, entonces los niños van a tener más estabilidad. Por eso se les dice a los padres que deben cuidarse a sí mismos, deben ponerse la máscara de oxígeno primero antes de ayudar a los demás. Muchos dicen, sí, eso suena muy bien, pero mi hijo, mi hija me necesita en este momento. Pero cuando los padres están en un mejor lugar, esto ayuda para poder ayudar no solo al niño que tiene la discapacidad, sino a los demás. 30% de nuestros hermanitos dicen que no invitan ya a los amigos a la casa, principalmente porque estaban ayudando a cuidar al niño con discapacidades. O sentían que era difícil por asunto de la empatía, encontrarse con las familias cuando no hay un niño que tiene una discapacidad. Vimos altos niveles de síndrome de estrés postraumático en nuestro grupo. El 60% tenían pesadillas, recuerdos, no querían ir a la casa porque no querían saber qué había pasado ese día. O estaban como súper alertas, vamos a tener un berrinche, qué va a suceder. El crecer en este entorno puede tener síntomas múltiples. Habiendo dicho esto, nuevamente es algo muy complejo en promedio. Se les pregunta a los niños qué tanto les gusta ser hermano de un niño que tiene el síndrome de Predator. A Willy 7 dicen que lo detestan y a 10 dicen que les gusta ser hermano de un niño que tiene este síndrome. Vamos a hablar de los mensajes para las familias. Bueno, lo que hemos aprendido es que debemos estar al tanto de esto, que los hermanos enfrentan un impacto. Hay cosas concretas que ustedes pueden hacer que potencialmente podría mejorar el bienestar y la residencia de los hermanos. Y eso está en nuestra hoja de recursos. La comunicación es muy importante. A veces los hermanitos no quieren aplumar a los padres, pero es importante que tengan esa comunicación. Algunos consejos para la comunicación que pueden ayudar a facilitar. Todo esto a menudo es difícil tener buena comunicación. Hay que iniciar la conversación con los hermanos, como mencionó Jane, hay que programar tal vez una hora para hablar. Hay que seguir hablando con ellos, escuchar lo que están diciendo. Y esto puede ser difícil porque podría ser a veces detrimental. ¿Quieres terminar? Sí, nunca invaliden lo que el niño está diciendo. Parece que hemos perdido la conexión. Por un momentito, les vamos a dar un minuto para ver si pueden volver a ingresar. Laura, ¿tiene una copia de esa presentación? Sí, la voy a abrir. Pienso que una de las cosas que encontramos, tengo cuatro hijos, entiendo uno llega del trabajo, está tratando de comunicarse con todos. Tratamos de responder a la crisis principal, el desafío que estamos enfrentando para cualquier día. Los padres y los niños nos dicen que es muy importante sacar tiempo. Tengo estas diapositivas. ¿Las puedo compartir o las comparten ustedes? ¿Me permite compartir la pantalla? Puede compartir con la pantalla en la parte inferior. Y Jane ya se volvió a conectar. Disculpen. Pueden ver. Bueno, ya casi terminábamos. Bueno, veamos. Bueno, escuchando a los chicos como estaban diciendo, hay que validar. Y está bien que estén enojados. No quiere decir que los detestan o que el enojo va a perdurar. Está bien que estén frustrados. Está bien que se sientan apenados. Todos tenemos esos momentos. Y es la forma en cómo ellos lo expresan y hay que validarlo. Y sí, lo están haciendo muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Y crear ese tipo de entorno de compartir. Una vez más, creo que como padres debemos de ayudar a aquellos que nos necesitan más en el momento. Y eso llega a ser nuestro hábito de cuidar al niño que tiene la discapacidad primero. Y en realidad es que nos olvidamos un poquito y limitamos la ayuda para aquellos otros que están con nosotros, nuestros hermanos. Así que nos vamos a ir, tal vez, vamos a salir tal vez como pareja, vamos a decir. Alguna otra cosa que las familias estaban compartiendo y que nos estaban diciendo los hermanos, es que no es todo el tiempo. De vez en cuando es bueno tener una vacación sin el niño que tiene la discapacidad. Se pueden ir sin, tal vez, asustar al otro niño. Tiene que ser un tiempo individual y juntos y encontrar eso. Y escucho todo el tiempo que nadie conoce a mi hijo con discapacidades como yo o como mi pareja o como el resto de la familia. Nadie los entiende, solo nosotros. Es cierto. Y el niño con la discapacidad debe de saber de que hay personas que le pueden cuidar en el mundo. Y ayudarle también y para ayudarle a los otros hermanitos también hay que cuidarlos. Y tal vez el niño con discapacidad se puede quedar con alguna otra persona por un rato. El crear el sentido del humor, tal vez en el momento no nos podemos reír, pero más adelante nos podemos leer. ¡Wow! ¡Qué susto! Tal vez estar al tanto y desarrollar la positividad de las experiencias. Y te las presenta. Y por último, pues, buscar la ayuda profesional. Alguien dentro de su familia tal vez está teniendo esto. Quiero compartir una historia que tuvimos de uno de los grupos de apoyo. Un muchacho estaba hablando que estaba cuidando a su hermano. Su hermano no le estaba escuchando. Ella estaba causando un berrinche. Y el niño con la discapacidad le decía, sí, sí, háblale a mamá, háblale a mamá. El hermano no quería interrumpir la cita de los padres. Así que agarró el control remoto de la televisión. Y pensó el hermanito que le estaba llamando a los padres. Y entonces yo comencé a sonreír acerca de eso. Pero en realidad, no, es algo fuera del elemento. Pero fue de gran importancia de compartir y sonreír al respecto. Bueno, si el niño tiene un poco de violencia o agresión, es importante que después que todos estén seguros de tener, de haber tenido un momento para poder hablar al respecto. Tal vez algunos de nuestros niños tienen problemas de comportamiento, ya sea de Prader Willy o el que tiene autismo. Hablar el por qué fue difícil, hablar con todos, cómo están, qué es lo que les preocupa. Recuerden que estamos en el mismo equipo. Lo que pasó fue algo difícil. Pero debemos básicamente disminuir todo esto. Podemos coerirnos a esto. Podemos lidiar con ello mejor. Yo estuve bien. Yo me alejé del incidente. Y dejar que el hermano sea parte de la solución. Sea parte de la solución al problema. Bueno, aquí están unos consejos que hemos compartido en algunos de los folletos que pueden hacer, poder encontrar el humor. No tienen que resolver los problemas. Creemos que como padres queremos hacer eso, resolverlos. Pero debemos estar presentes con ellos. En términos de la organización familiar, lo que nos hemos mostrado es que es el estar organizados. Es un protector, es un factor de protección el tener las citas, quién está haciendo qué. Pero cuando entramos en un momento muy rígido o estricto donde hay control, que tengo que hacer esto de esta manera o la otra, ese es un factor muy arriesgado en el que debemos de estar organizados, pero no ser muy rígidos al respecto. Pero como padres debemos de tener alguna flexibilidad. La mayoría de nuestros hijos, ellos no disfrutan cuidar a su hermano que tenga discapacidad, aunque lo entienda mejor que otro adulto. Fue muy abrumante, mucha responsabilidad, algo con un poco de temor. Aquí las familias en Utea, la mayoría de nuestros hijos están cuidando a sus hermanos, pero es un reto muy grande. Y es algo difícil decirle al papá, no lo puedo hacer. Veamos. Ayudar a ese niño con el problema. Tal vez podamos decir, bueno, ¿por qué hiciste eso? Sabes que ellos lo detestan. Bueno, reconocer que todo comportamiento tiene cierta función. Hablamos de esto, hablamos con la persona con discapacidad. Y cuando hay un problema de comportamiento y salud, sí lo existe también. Analícenlo, piensen, eduquen al niño y traten de ayudarle. Una vez más, el poder ver cómo están sus padres o cuando uno de los hermanitos quiere ayudar. Ellos son los exclusivos para ayudar al que tiene discapacidad. Muchos de nuestros chicos saludables son unos grandes estrellas, atletas, tienen cosas. La confianza es muy grande, pero hay retos para ellos. Así que, bueno, creo que eso en realidad fue todo nuestro método. Solo debemos de verificar de vez en cuando, estar juntos y dar, brindar un lugar donde ellos puedan hablar de sus vidas. Podemos detenernos aquí y tomar preguntas. Jane y Emma, si algo quisieran decir, ustedes tienen muy buenas historias siempre. ¿Alguna pregunta de parte de la audiencia? Disculpen, solamente he estado hablando y hablando y estaba apagado mi micrófono. Bueno, sí, tenemos una pregunta acá. Recientemente tuve una conversación con mi hijo saludable, en donde ellos mencionaron que sentían que ellos nunca se pueden ir al colegio o viajar porque tienen que cuidar a su hermano con discapacidad. ¿Qué puedo hacer para animar y validar a este hijo que es saludable para que puedan planear su propia vida? Bueno, por ejemplo, yo ahorita no vivo en mi hogar y siempre nos sentimos culpables por habernos ido y fue difícil para nosotros. Pero, sí, creo que todo lo que hemos dicho, el poder crear un entorno saludable y sencillamente decir, Validen ese sentimiento de culpabilidad, sí, 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 te sientes culpable y está bien. No es tu trabajo, no es tu función y vamos a estar bien. Creo que es una cosa difícil cuando yo veo a mis padres, que ellos en realidad, ellos tienen que estar ahí. Pero eso ayuda bastante de que nos sintamos bien, de que tengamos que separarnos. Y ustedes tienen una diapositiva que tiene ciertas fuentes de ayuda, que quisieran compartir alguna de ellas. Sí, tenía, tuve un folleto, no sé si usted lo recibió. Sí, también les podemos enviar las preguntas, si recibimos alguna adicional y podemos enviar las respuestas a todo el grupo. Si está bien con ustedes, lo podemos hacer de esa forma también. Sí, claro. Solamente quiero repetir lo que se ha dicho, que cuando puedan y lo más pronto que puedan, ayúdenle al adolescente saludable que siempre va a haber una relación con ellos y que ustedes tienen su vida. No sencillamente van a todas las citas médicas con el hermanito que tiene discapacidades, no van a ir al campamento con ellos o no van a ir a la universidad con ustedes. O sea, vamos, vamos, venimos, vamos y venimos. Y como padres, yo en realidad voy a tratar de llevar a cabo las necesidades que haya. Pero también hay que incluir a otros fuera del círculo familiar para que el que es saludable, también ellos sepan de que cuando yo no estoy ahí presente, mi hermano con discapacidad no importa. Siempre hay alguien que pueda cuidarme o pueda cuidarlo a él o a ella. Sí, y quisiera añadir un poquito a ello. Siento que debido al entorno que teníamos cuando no nos comunicábamos, cuando no nos comunicábamos, creo que internalicé todo esto como una función de hermana, de que yo sentía y desarrollé esa capacidad porque... ¿Me pueden escuchar? Sí, siento que creo que no estaba llevando a cabo mi responsabilidad como hermana. A pesar que internalizado era incorrecto, sabía que no era mi trabajo, mi función estar ahí y servir como un cuidador de tiempo completo. Y esa comunicación con mis padres y la ayuda profesional en realidad, que encontramos muy importante como hermanas. El poder ver la diferencia en cuál es mi función como hermana y qué es lo que requiere y qué es lo que puede faltar si yo no tengo ese tipo de culpabilidad. Y si estoy viendo a las chicas Thornton, pero trabajadoras sociales, médicos, ellas van a ayudar a muchas personas y compartir muchas cosas. Así que recordémosle a nuestros hermanos saludables que sí, hay otras maneras. Gracias, muchas gracias. Me encanta todo esto porque sabemos cuál es el problema. Es siempre tener claves, consejos importantes, experiencias, porque eso marca la diferencia para poder implementar estos cambios y ayudar a nuestros otros hijos y estas personas extraordinarias. Así que gracias, muchísimas gracias de parte de este comité de conexiones familiares a ustedes como presentadores por la información en la sesión y todo el contenido que nos han presentado y brindado. En realidad no pudiéramos haberlo hecho sin ustedes. Si ustedes notan, hay una ventanilla que ha saltado en la pantalla y es como una encuesta. Siempre nos gusta escuchar de nuestra audiencia. ¿Qué les ayudó de esta sesión? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué podemos mejorar? Si todos pueden tomar un minuto y llenar esto, esta información es anónima y pueden compartirlo para que podamos mejorar en el futuro. Y lo más importante es que tenemos dos ganadores. Kate Adams se ganó algo muy grande. Griselda Santario es otra de las ganadoras también que se ganó dos lavados de autos. Así que vamos a estar en contacto con ustedes. Nos vamos a comunicar para cómo pueden reclamar estos premios. Y una vez más, gracias. Muchas gracias. Hay una pregunta que sería interesante. Dice, yo afronto esta culpabilidad y es una pregunta complicada, pero no sé cómo contestarla. Sencillamente decir, trabajamos muy arduamente para comenzar con estos grupos y poder ayudar a las familias y ayudar a las familias jóvenes para que no cometan los mismos errores que nosotros cometimos. Ciertamente nos disculpamos a Anne y Jane para rectificar. Vayan a terapias. Haremos lo que podamos para ayudarles. Pero creo que la cosa más grande que en cuanto obtenemos el conocimiento debemos compartirla y no permitir que otras personas cometan los mismos errores y tener más resiliencia con los hermanos. Así que me disculpo muchísimo. Y todos están haciendo lo mejor que pueden en cualquier momento. Todos tratamos de amarlos y criarlos lo mejor que podemos. Así que sencillamente decimos, bueno, no voy a hacerlo, tengo mi vida. Pero en realidad más que no saben de que tienen mucho que están tratando de analizar. Así que siempre hacemos lo mejor que podemos en dicho momento y compartimos la compasión. No sabemos lo que no sabemos. Sencillamente no lo sabemos. Así es. Muchísimas gracias.